El Quentablo con la gente de Guantustri ¿Ey Quentablo? Y ya de los garros a los tígros Ya tígras si Si, si, si Yo no sé como él no lo mató Yo sé que No me voy a ganar Te voy a ganar Yo sé que Te tiro con los tígros No me voy a ganar Que me caja ese Es el seis eh El señor ¿Eh? El señor está abacando su gallo ahí, su pollito Señora los seis Elía, los tígros, el amarillo, el titi vamos vamos para que lo traigan dime titi a la gente que no se puede subir vídeos a youtube porque no lo que se dice realmente se le hace difícil giro a cenizos el peligro bueno y estaba bien echado de nosotros no puede decir que no estaba bien echado y peleando bueno pero imagínese usted la cábula yo no creo en cálculo por eso se da no sé por qué verdad ahí si sale baloteado ya no hay una escapatoria pero nada hombre para adelante eso no es nada eso hay vaya son así 4 5 5 5 5 ¿Cómo fue Titi? Vamos a hacer sin azúcar. Sin azúcar. El jugo es mejor. El jugo es mejor. El jugo es mejor. El jugo es mejor. 100%, que el 100% le quiten sabor. Pero mandamelo una vez, Carlito. Pero se puede que se puede que se puede. No, no. hoy lo matan todos los hijos y este video que yo subí que le dio el palo a un gallino realmente bueno no lo quitó youtube no lo quitó no puso una evidencia y que no podemos no se puede subir vaina con violencia trataremos de hacer vídeos así nada más mientras tanto este micavito nueve pero hay mercado no es y como lo hacemos si hacemos los canales o no sé que usted me sugiere estamos aquí atrás compartiendo un traguito ahora compartir a hablar aquí de gallo y hacerle para dividir esto aquí vamos a tratar de de los vídeos de los vídeos que se hagan tratar de que no tengan tanta violencia porque no están restringiendo en el canal está en el taller con un padrón todo lo de mirando trabajo los tigres aquí están que hay mucha diversidad pero diga me llevo no está eso suciando gallo y sobando gallo te gusta sobre tu gallo pues pongan bueno eso es muy importante es muy importante aprieten hay en duro no miren la obra no está muy tarde realmente son exactamente qué hora es ahora mismo las 6 y 40 de la tarde de la tarde hace que está ocurriendo muy pronto ya estamos anunciando que ven los traguitos compartí entre amigos aquí bueno hermano a los muchachones que nos despedimos yo mande un saludo a los muchachones ya ustedes saben que pasen buenas noches